¿Con qué cerramos, Pacolés? El tema Te Quiero Te Quiero No, 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 Demasiado Amor Demasiado Amor Demasiado Amor El que te estoy llorando cada día Demasiado Amor Demasiados Besos Para ese cuerpo frágil tan pequeño Puedo hacerte mal Puedo hacerte daño Podría convertir tu dicha en llanto Es demasiado amor para tus años Para tu piel de trigo recién hecha Para tus labios nuevos aún cerrados Es demasiado amor Tus ojos tan cansados me dan miedo Podrías morir un día entre mis brazos Porque este amor que hacemos tú y yo Es demasiado amor 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 En cualquier lugar En cualquier momento Nos vemos enlazados, abrazados Como si al final Como si al final Como si el tiempo Se fuera de una vez De nuestras manos Nos pienso alguna vez En algún momento Es mucho, mucho amor Para un estreno Es demasiado amor Es demasiado amor Para tus años Para tu piel de trigo recién hecha Para tus labios nuevos aún cerrados Es demasiado amor Tus ojos tan cansados me dan miedo Tus ojos tan cansados me dan miedo Para tus ojos tan cansados me dan miedo Y de nuestras manos Para tus ojos tan cansados me dan miedo Sin más Es demasiado amor Para tus labios niños hermosa Es mucho, demasiado amor Para tus labios baño En cualquier lugar En cualquier lugar Para esos labios, niña hermosa, escucho demasiado amor Para tu piel de trigo recién hecha en una primera función No serían buenos tantos besos para una noche de amor Para ese cuerpo tan pequeño, parece demasiado amor Para esos labios, niña hermosa, escucho demasiado amor Tanto sabor, pa' un ratito ¡Gracias!